El Cilan presenta Venta de entradas anticipadas con descuentos en comercios adheridos Informate en el 4-280-5338 o en www.retro.elsiland.com Llegó la fiesta que estabas esperando La noche del recuerdo en El Cilan Avenida Calchaquí 3085, Quilmes Venís a la noche del recuerdo Y te llevas a entrar sin cargo para el aniversario El Cilan